¡Por favor! ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! Siempre que te pregunto, que cómo, cuánto y dónde, tú siempre me respondes. Y así pasan los días, y Dios desesperado, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y Dios desesperado, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa!